Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues mirad, hoy vamos a hacer una tarta de arroz. Para ello vamos a necesitar 200 ml de nata, 400 ml de leche entera, 4 huevos, 100 gramos de mantequilla derretida, 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina, un molde redondo de 22 cm de diámetro a base de hojaldre redonda, la tarta le llaman tarta de arroz, porque antes la hacían con harina de arroz, pero ahora la hacemos con harina de trigo. Bueno, de todas formas hay para gustos y la podéis hacer con harina de arroz, mezclada con harina de trigo. Si es para celíacos, pues la mitad de maicena, la mitad de harina de arroz. Bueno, hay muchas posibilidades. Bueno, pues esta tarta se hace también en pastelitos redondos, pastelitos de arroz, que son los típicos de Bilbao. Yo en este caso voy a hacer en vez de pastelitos una tarta, se puede hacer como queráis. Se puede hacer también sin hojaldre, simplemente con estos ingredientes se puede echar al molde directamente y queda muy rica también. En este caso a mí me gusta hacerla con hojaldre, pero lo mismo puede quedar muy rica también sin hojaldre. Bueno, tenemos el horno precalentando a 170 grados lo de arriba y lo de abajo. Ahora vamos a comenzar. Mirad, esto es la tarta más fácil que puede haber. He cogido un recipiente para que me entre todo. Vamos a echar la leche, los 400 mililitros de leche, los 200 de nata líquida, los 4 huevos, los 100 gramos de mantequilla derretida, 150 de azúcar y 150 de harina normal Mirad súper sencilla, lo más fácil del mundo Ya lo tenemos todo batido, mirad que súper fácil es esta tarta y está exquisita, muy buena Súper rápida y más fácil imposible Mirad yo en este caso le voy a cortar un poquito el hojaldre así para que no quede tan alto porque esta tarta no sube ¿Veis? No sube Bueno ya tenemos todo preparado Ahora lo vamos a meter al horno y alrededor de media hora o así pero cada horno ya sabéis que es un mundo entonces vosotros controláis cuando está cuajada ¡Listo! ¿Vale? Bueno como podéis ver ya tenemos el pastel de arroz lo hemos tenido 45 minutos en el horno y está listo Ahora lo vamos a dejar enfriar y luego cuando esté frío lo desmoldamos y os lo enseño Bueno pues aquí tenemos la tarta ya la hemos desmoldado y aquí la podéis ver mirad que bonita ha quedado una tarta de arroz que se hace en un momento y queda deliciosa Bueno os voy a partir un poquitín para que veáis como queda Bueno veis como ha quedado aquí tenemos un trozo para que veáis mirad esto está delicioso por aquí arriba queda así un poquito más suave más jugosita y vamos es una tarta que está deliciosa y se hace en un momento Bueno pues aquí tenemos nuestra tarta de arroz terminada ¿Veis? Ha quedado exquisita, deliciosa ¿Veis? Bueno pues esto es una humilde aportación de Checo André que quiere decir una humilde ama de casa en euskera Bueno pues espero que os haya gustado Muchos besitos, hasta pronto